Hola, muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos con una ranked que jugué en... no sé si era la promoción a diamante, no estoy seguro Pero bueno, es con que es una partidaza que os voy a enseñar más o menos cómo hacer el comeback en una partida Os voy a enseñar también cómo hay que jugar a Kennen en la línea para que podáis sacarle todo el provecho Vamos a darle caña porque aquí me estaba cambiando yo de conexión del móvil aquí Me estaba cambiando de la de casa a la del móvil, mírale, parece un torpedo Vamos contra un Darius, así que en teoría teníamos la línea bastante sencilla No voy a poner la línea entera, no lo voy a poner así todo el rato Para que... o sea, a esta velocidad me refiero para que no se haga tampoco muy pesado Básicamente la línea con Kennen tenemos que jugarla a pokeo en el top Y más si es contra un... contra un melee como Darius ¿Vale? Hay que tener, eso sí, un poquito de cuidado ¿Vale? Pero como veis es pokearle lo que... vamos, básicamente lo que podamos Ese Darius llevaba el escudo de Doran, con lo cual pues iba a aguantar bastante ¿Vale? Al pokeo, ya sabéis que lo han cambiado y ahora te hace un poquito más resistente Pero vamos, básicamente ver la línea es así, es muy sencillita Es darle, no debería haber ningún problema La partida esta está plagada de overextend ¿Vale? Hay un montón de overextend, unos calls malísimos Que os lo quiero enseñar, ¿vale? Porque es la típica partida que te toca Y... y si no lo haces bien, ¿vale? Te comes la mierda O sea, por suerte tenía unos buenos integrantes del equipo Entre comillas, ¿vale? O sea, lo hacían bien cuando tenían que hacerlo Voy a cambiar así Así, perfecto Vale, ya está ordenado Para que podáis ver las builds Tenía unos buenos integrantes, pero... ya os digo, entre comillas Ese Darius, de todas maneras, ya os digo, jugaba bien Controlaba bastante bien las distancias Y pokeaba bastante A ver, voy a dejarlo en mí todo el rato Vale, vamos a avanzarlo un poquito Ya habéis visto más o menos la línea como es El farmear todo lo posible, ¿vale? Y poquito más con Kennen Lo más importante con Kennen es farmear y pokear Dar mucho por saco Eso es lo más, más importante Que básicamente es a lo que se dedica Kennen Y más contra los melees Al principio la partida empieza bien ¿Vale? O sea Nosotros farmeamos a nuestra bola Ese tío sube antes que nosotros Pero bueno, no pasa ni media, ¿vale? O sea, ese tío se calienta Se flashea, le matamos ¿Vale? Sin problema Es Kennen, o sea, un poquito más Mirad La Katarina lo estaba haciendo bien Ahí creo que mata Creo recordar O a lo mejor se muere ella No, mataba a ella Vale, esa Katarina, ya os digo Jugaba muy bien Esa Katarina jugaba muy, muy bien Pero, ya os digo Son los calls O sea, para que os fijéis En lo que son los calls La importancia A ver, que sucedese en el bot ¿No? Ahí tiré un TP Que si hubiera tenido la ulti Habría sido una doble La... Tiré ese TP Fijaos aquí ¿Vale? Eh... Tiré ese TP Para intentar ayudar A estos que se iban a morir Mirad Vamos a ponerlo un poquito más rápido Ahí lo tiré Digo, a ver si aguantar un poco Pero... Es que ni de coña O sea... Ya está Muertos Incluso Debía haber Cancelado ese Tirar directamente al top ¿Vale? Estos TPs Son muy arriesgados ¿Vale? Estos de tirarlos El segundo TP O el primero No sé cuál ha sido Creo que ha sido el primer TP De tirarlo al bot O sea, te puede salir muy bien O salir muy mal En este preciso momento Mira Mira, esto Esto es fatal Esto es fatal Esto es fatal Esto es fatal O sea, siendo tú Siendo tú Un tanque ¿Vale? Van a ser cosas así Todo el rato Siendo tú un tanque No puedes meterte en la jungla De un Graves Porque es que te va a matar O sea, no tiene sentido Es como si te vas Con Malfit A hacer counter jungla No tiene sentido Te van a violar ¿Qué estás haciendo con tu vida? Por favor, señor Piensa un poco El Darius se ha hecho La stabie de ninja ¿Vale? Para bloquear Más daño De nuestros autoataques Como veis Y eso que era potenciado Pero ahora mismo Nuestros autoataques No le hacen nada O sea, tenemos que darle Con Con las habilidades Todo lo posible Ese Darius Aparte Llevaba las botas Con lo cual Hacía mucho más daño Que nosotros Ahí yo creo que me muero ¿No? Uh, se ha quedado Sí, sí, sí ¿No? Mira Tiene un pinky Además del susto Que me metí O sea, estaba spameando Las potis Y puse un pink O sea Agüita O sea, eso Eso es lo que Ahora se lleva mucho Lo de rushearse Una stabie de ninja En el top Por lo general ¿Vale? Dependiendo contra quien vayáis Si abusa mucho De los autoataques Si es AD Se hace eso Pero miréis O sea Miréis, sí Mirad Vale Aquí ha salido bien Pero aquí huele A ojete ¿No? Mira Mira, mira, mira Mira esto O sea A ver ¿Qué sucede por aquí? ¿Matan al final? Si van a matar ¿No? Aquí veo yo Uh, sí Mirad a Darius Mirad a Darius Compañeros Miradles Y yo se lo estaba pingueando ¿Eh? Se lo estaba pingueando Pasaron de mí Mirad Mirad a Darius Y donde va Rakan No tiene sentido Y donde va Skarner No tiene sentido Eso Esa jugada No tiene sentido No tiene sentido ¿Por qué vais? No le está atacando Ninguna torreta Esas cosas Son las que hacen El throw a la partida O sea Nosotros Estábamos sobrellevando Al Darius en top ¿Vale? Porque ya con las tabi No podíamos O sea Le podíamos pokear ¿Vale? Que eso sí que le hacíamos daño Pero ataques básicos No hacíamos nada de daño Y por eso Ha costado la torreta Del medio En el minuto 12 ¿Vale? First block de torre Mirad ya Lo que nos saca Ya os digo Que la partida Como podéis ver Está llena de kills Y en fin Le hacemos mucho daño Pero es que Fijaos ya Lo que me lleva ese Darius Lleva un red Y lleva un sorbe maleficios Ahora mismo No le podemos matar Es imposible O sea Le podemos pokear Todo lo que queramos Pero no le matamos Mirad Ya nos han quitado Hasta el bot Nos han quitado Es que Es que no Es que no tío Es que no Es que Es que no se pueden hacer Estas cosas Se hacen el dragón Han tirado torreta de bot Aquí están muriendo No tienen mana Van a matar O matamos nosotros No me he fijado Que sucede por aquí Yo creo que mata La Katarina ¿Verdad? ¿Katarina mata? ¿Eh? O nadie mata O matan ellos ¿Matan ellos? O no mata nadie A ver Está sucediendo por aquí A ver quién mata Veamos ¿No mata nadie? Bueno Ok Volvemos A ver ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros seguimos Seguimos en el top Ya como veis Directamente hemos perdido el top ¿Vale? O sea No lo podemos ganar ya O sea Es imposible Ese tiene sorbe maleficios No podemos Lo único que podemos hacer Es aguantar Nos van a divear Eso Estaba más que claro No tenía la ulti Uy perdón Se me ha pirado Voy a ponerlo de nuevo Por si alguno No lo ha visto bien Por si acaso Así Vale Muy bien Perfecto Aquí Mirad el diveo Nos divean Cosa O sea Vaya ulti de mierda Al menos Nos lo llevamos Pero mira Se queda a pegarse Se queda a pegarse Vale No era esta No era esta No era esta Vale Lo veréis Luego Luego lo vais a recordar ¿Vale? No era esta O sea Es que es increíble La partida como veis Bueno Va así así Nos ganan un poco Tienen ventaja Luego vais a ir viendo ¿Vale? Los throws O sea En esta parte Viene lo interesante Voy a adelantarlo Un poco Aquí me gankean Me lo como entero ¿No? Vale No En una de estas Creo que si que me muero ¿Vale? Pero vamos Que ahí No Aquí Aquí me muero O sea Ahí Darium me ha diveado Porque es que Estaba yo ya ahí Apoyardado Perdido Vale Mira 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 O sea Esto Esto es fatal Esto es fatal A ver Disculpadme Porque no controlo Muy bien El tema este Del espectador Pero mirad ¿Por qué Haces eso Rakan? ¿Por qué Estás haciendo eso? O sea Dime 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 Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Es un Rakan Yo O sea Esos pings Son míos O sea Todo eso Que estaba sonando Era mío No tiene sentido Es un Rakan O sea Es un support Y un Skarner Contra un Graves Con rojo Y un Darius O sea Nada de sentido Por favor Esas cosas Si las hacéis No las hagáis Porque Porque no Porque no se pueden Hacer esas cosas O sea Tenéis que valorar El daño que tenéis Antes de hacer intercambios Porque es que si no Es que Es que ya veis O sea 6-2 De ir el tío 0-1 Ha pasado a 6-2 Por rotar O sea Es que Es que no Es que no Es que no Este es sin vida Aquí creo que sacamos cosas Si mal no recuerdo Pero claro También mata El El Draven A ver aquí A ver aquí Que sucede Esta teamfight Que sucede Vamos a ver A Darius Vale Katarina Katarina hace estragos Por aquí Se hace una doble Pero Darius 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 Amigos Está fuerte Está fuerte Yo les estoy diciendo Hola Le podemos quitear Tranquilamente Que yo estuneo Amigos Hola Por favor Podéis venir Claro O sea Caitlyn Y Kenen Tú me dirás O sea No sé O sea Podemos Podemos quitear De sobra No quería O sea Cosas así Que se pueden aprovechar Hay que aprovecharlas Porque Es que si no Cedes ventaja Y no sacas nada O sea Gracias a que Hemos matado ahí Creo que nos hemos llevado Un shutdown O por lo menos Da igual Una kill Y hemos rotado Y hemos tirado torre Vale Eso es worth Eso es worth Vale Esas cositas Están bastante bien A ver Vale La tía esa Sigue matando Nosotros salimos Corriendo O sea Digo mira Amigo Aurelio No 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 me caes bien La Katarina Como os digo Sigue matando Vale Es buena Es una Katarina Que juega bien Y hemos podido Hacer cosas Pero vais a ver Hasta donde se pone La situación De jodida Es que tampoco Quiero pasarlo Muy muy rápido Porque es que Quiero que Intentéis ver todo Pero es que Yendo así de rápido La partida O va a tardar un huevo O no vais a ver nada ¿Sabes? A ver Hay un comando Rápido Vale Menos y más Vale Ok Ok Vale Aquí tocaba correr Tocaba correr Tocaba correr Pero vamos Como no hemos corrido En nuestra vida O sea Así Así te lo digo Vale No El menos no funciona Y el más tampoco funciona Muy bien Vale Vamos a ver Creo que esta sale bien O sale mal No estoy seguro El Draven viene a por mí Draven viene a por mí ¿Qué está pasando aquí? ¿Veis? La Katarina juega muy bien Se va a la puta O sea Explotó Y el Skarner Otra vez Mírale Uno para uno Contra el Graves No sé si aquí le mata Esta vez Esta vez sí, ¿no? Esta vez sí le mata A ver qué lleva Lleva esto y le mata O sea Yo no entiendo nada ¿Cómo le mata? Madre mía Bueno También es que la build Del Del Graves El amigo Vaya peste No lleva No lleva el smite rojo O sea Puedes intentar hacer cosas ¿Vale? Pero no cuando No en el early Siendo un tanque ¿Vale? O sea No Mira, creo que aquí también Le come el overextend ¿No? Madre mía Draven, amigo ¿Qué estás haciendo? Deja de drogarte Pero vamos O sea Os dais cuenta De a lo que me refiero ¿Verdad? Con... O sea No tiene sentido Porque ¿Qué hace nuestra kitling ahí? Creo que estaba haciendo split push ¿Verdad? Porque Nuestro carry se dedicaba a hacer split push Con un carry Por favor No hagáis split push Eso huele a nalga Por favor, amigos No Mirad Voy a adelantarlo un poco Aquí Aquí es donde os digo Que me lo como entero Ahí es donde no me salvo ¿Vale? Es... ¿Os acordáis antes que os he dicho? Ah, ahí... Vale, no Ahí me he salvado Pues ahí A esto me refería Como pene ¿Por qué? Porque no tenía nada guardeado Entonces, efectivamente Si no tienes torre Te van a venir Y si no tienes wards Aún más Efectivamente Lo bueno es que también Os dais cuenta De los errores que hago yo ¿Vale? Aquí hace un outplay La kitling Que ole sus huevos A ver aquí ¿Qué pasa? Mira Overextend Overextend ¿Qué hacen aquí? O sea Se han llevado a uno Y han muerto a dos Es que no es wards No es wards O sea Esta tía se está fedeando Cosa mala Pero es que no es wards Es que mirad a Darius Es que Darius se sigue inflando Llega un momento Que este tío es inmortal Lo vais a flipar Lo vais a flipar A ver Vamos a ver ¿Qué sucede por aquí? Vamos a Skarner Mira El TP de Darius Esto huele a mí O sea Esto a mí me olía a culo Yo le estaba diciendo A ver Mira Se muere El jungler Vale ¿Eso qué significa? Muerte del jungler Cuando está el Nashor App Y te lo puedes hacer Eso es un Nashor App O sea Uy Un Nashor App Perdón Eso es un Nashor Que se lo van a hacer No tenemos smite Con lo cual Se lo pueden hacer De free Yo no quería regalarlo Vale Y aquí voy a hacer una mierda Como un pino Vale Ya os he abierto O sea Mierda como un pino Poco Nuestra Caitlyn Nuevamente Haciendo split push En el bot Siendo cuatro Y eso que tenemos Una teamfight de cojones Me stunean Y del stun Ni salgo Tenemos Mira Me podía haber seguido El tío con Con Eh ulti Vale El Rakan Pero Pero no ¿Veis? Y nuestra Caitlyn Sigue haciendo O sea Pillamos esto Vale Pero es que se han llevado A cuatro aquí en total Vale Porque han matado aquí Al Skarner Y nos han matado A A los cuatro Bueno A los tres restantes Me refiero Y nos hemos llevado Eso O sea Es que no es worth Mirad lo que nos saca Y aquí se muere la Caitlyn ¿O qué sucede por aquí? Se muere ¿Verdad? Ah Se muere Y mientras a nosotros Pues Mirad De chilling Flash 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 Don Tomás Defendemos Pero mirad Aquí viene Aquí viene Aquí viene Mirad Mirad ¿Qué pasa? A ver Esta Katarina Va a hacer algo Increíble Ahí está muerta Katarina Me estaba pingueando Que me acercara Para asaltarme Pero es que Me iba a morir Si no Eso Olía a nalga ¿Te mueres Skarner? ¿Te mueres amigo? Te muero ¿Verdad? De ahí Sí De ahí tú no salías Vamos a ver Darius 14-3 Y no ha sido por mi culpa Han sido por malos movimientos Y malas rotaciones Como habéis estado viendo O sea Rotaciones de mierda Y overextends A este tío ¿Quién le mata? Me saca dos niveles Tiene 3000 de vida Yo tengo 2000 escasos Mirad O sea Increíble Increíble Ese tío No le mataba ni Dios O sea Terrible Y yo aquí es cuando Empiezo a concienciar A nuestro equipo de Por favor Tenemos una teamfight De cojones ¿Por qué no nos agrupamos De una vez Y les matamos? Porque es que Es solo dejar Pista libre a Katarina Que es la que tiene Todo el daño Es la que tiene Todo el daño Yo aquí me muero ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Nos mata todo ¿Verdad? Creo O se muere Darius A ver qué sucede Mirad 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigos ¿Qué es eso? Amigos Eso es una puta mierda De personaje Así os lo digo Así os lo digo Una mierda De personaje Tú Qué fedio Lleva encima Señor ¿Qué hace aquí? Los outplays Pero Pero no Nuestra Caitlyn Estaba echando El horóscopo O algo Viendo la teletienda Estaba Sacando brillo Alarma A ver Aquí Vais a ver O sea Lo voy a pasar aquí A cámara rápida Se llevan ¿Es este el momento En el que se llevan algo O les matamos? Aquí matamos ¿Verdad? Vale No No es este todavía El momento Mirad Aquí sale que matamos Nosotros ¿Verdad? A Draven ¿No? Sí A Draven le matamos Ulti Vale Fuera Pero Pim pam Pim pam Muere nuestro Carry Y muere Skarner ¿Por qué? Porque no tiene sentido Porque Porque es que se mueren O sea Skarner 2-8 Haciéndose una trinidad Yendo 2-8 Con trinidad No O sea No tiene sentido En vez de voltearte full tanque ¿Sabes? Trinidad Con toda su polla Yo aquí No sé si me muero Me moría ¿No? Sí Efectivamente Que si me moría Madre mía A ese Darius Párale tú amigo Mira 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 Mírale Mírale La torre no le hace daño Le está sanando la torre Madre mía amigos Increíble Esto parece Que está perdido completamente O sea Porque es que Tú a mí dime Cómo podemos ganar esto Y yo diciéndoles Todo el rato Chavales Que tenemos Muy buen combo O sea Vosotros Vosotros Mirad O sea Tenemos Yo que stuneo a todo el mundo Esta que hace daño a todo el mundo Este Que deja en la mierda a uno Y este que tauntea a todo el mundo Eso se le hace la grúa Mira Muertos 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 Esto era un free game Y diréis ¿Cómo vamos a remontar esto? Yo hago aquí la mierda Intento matarle No se le puede matar Porque Averiguad Mirad lo que lleva Va casi full build Nivel 18 Yo soy level 15 Es un xd Llevo 3 ítems Este lleva casi todo Le matamos Creo recordar que le matamos Ahora mismo ¿Verdad? Matamos Efectivamente Y matamos al Graves Vale En esta situación Es ya cuando me pongo serio ¿Vale? Diciendo Por favor Vamos a agruparnos De verdad Vamos a agruparnos Vamos a intentarlo Aunque sea solo una vez Y fuera Y aparcado Voy a pasarlo un poquito más rápido Me voy a poner aquí Para que no nos perdamos nada Me voy a poner en mi A ver Que sucede por aquí Vale Esquivo eso O sea Yo aquí ¿Muero? ¿O no muero? Tutu Mira lo que corre ese Aurelio ¿Eh? Increíble ¿Cómo le doy yo ahí las? A ver A ver A ver A ver ¿Qué sucede por aquí? Vale Aquí su problema es que venían de uno en uno Venían de uno en uno Mirad Han venido de uno en uno Tú me dirás ¿Qué hacen estos? Estos personajes Haciéndose la jungla Y el bot En vez de venir todos al Al inhibidor directo O sea ¿Qué personajes? ¿Qué personajes? O sea Aquí Les he dicho Vamos a juntarnos Y habéis visto Hemos hecho estragos Han venido de uno en uno Pero aún así O sea Es que Les hemos violado Les hemos violado Hemos juntado los combos Y fuera Y ya está Aquí Mientras Mientras nuestro equipo se hacía esto Ellos intentaban hacer el El inhibidor ¿Vale? Y me dijeron Kenen Quédate defendiendo Y digo Pues mira Lo veo bien Un poco voy a aportar yo aquí Y vamos Eh Paro el La destrucción del inhibidor Joder Que no me salía Y Y nos llevamos el nasor Eso es perfecto Y desde aquí Ya decimos Vale Podemos hacer aquí La del caparazón tortuga Nos metemos en la base Y esperamos a que vengan Los inhibidores Y los minions ¿Vale? Desde aquí Teníamos ventaja O sea Esto se podía ganar Yo seguía diciendo Tenemos un guombo De la hostia Nos agrupamos Y acabamos Porque ya Ya vamos por un minuto Que La cagas En este momento Y estás en la mierda Y efectivamente Ahí estaba yo Para cagarla Pero no Era un bait Era un baiteo Era un baiteo Amigos Porque yo ahí Lo vi Y dije Tú No les puedo vender Tengo que hacer Cupita Mirad 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 Placa 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 Este señor Se muere ¿No? Se muere Se muere ¿No? ¿O no? Tú lo que corres Carner Chaval Ahí llega nuestro equipo Nuestro equipo Yo ya sabía Que iba a venir Este señor Así que yo dije Tú Con cuidado Con cuidado Que está el señor Este rondando Por aquí A ver Que hacemos nosotros Creo que nos toca Huir Como unos señores No Eso creo Recordar Sí 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 Vale Ahí Nos intentó cazar Pero no 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 Mira Se muere Se muere De uno en uno De uno en uno ¿Qué estáis haciendo compañeros? ¿Qué estáis haciendo compañeros? Mira Y van De uno en uno De uno en uno Yendo tan fuerte Lo que tenéis que hacer Es agruparos O sea Es que es muy sencillo O sea Como podéis ver La partida Es que La tenían ganada Lo tenían ganadísimo Y nosotros Lo habríamos tenido Aún más sencillo Si nos hubiéramos agrupado O sea Es tan sencillo Como Viendo el combo que tenéis Viendo lo que tienen ellos Agruparos Vale Lo más pronto que podáis Y más si sois una Setup de teamfight Como es la nuestra Os agrupáis Y tiráis cosas Y por favor No vayáis de uno en uno Ellos han tirado La partida Por ir de uno en uno Y van tan por encima Que esos son los throws Que se hacen De ir tan por encima Que tiras la partida Porque te crees Dios Y pierdes Porque mueres tú solo Mira, mira, mira esto Mira esto O sea Como de Estar tirando el inhibidor O sea El nexo Perdón De nuestra torre Acabas así O sea Eso Eso soy yo Y a mí Me peta un pulmón O sea Soy yo su equipo Y a mí me peta un pulmón De verdad te lo digo Han perdido Por ir de uno en uno Nosotros Hemos acabado Han hecho mierda Por ir de uno en uno Y haciendo unos intercambios De mierda Entonces Quiero que os deis cuenta Chicos Y que aprendáis con esta partida ¿Vale? De que Todo se puede ganar ¿Vale? Tenéis que ver Que composiciones tenéis Para ir viendo las tácticas Pero no ir de uno en uno No pegaros Cuando no debéis O sea Cuando no debéis No os tenéis que pegar Cuando os tenéis que pegar Pegaros ¿Vale? Porque aquí La del Darius Que hemos hecho aquí Ahí había que matarlo Era una free kill No podíamos dejar que se fuera Y irnos nosotros a base No le matamos Y pillamos torre Así que Hay que fijarse muy bien En los calls Y no hacer overextend ¿Vale chicos? Así que bueno Si os ha gustado la partida Darle like Compártelo con los amigos Y suscribiros para más vídeos Como estén Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!